Hola chicos, ¿qué tal estáis? Mira, hoy recibí que me sorprendía, ¿no? Digo, a ver si diga, a ver si diga, pero bueno, digo, ya sabéis, por las redes sociales, ¿vale? Entré en una nueva compañía de productos natural, aloe vera, y crema, santidad, maquillaje, y todo, y nada, a mí me llamó mucho la atención por la aloe vera, a mí me encanta, como algunos amigos míos le encantan, entonces digo, y la verdad, feliz, la verdad, empezamos bien el año, ¿no? Acabamos bien, y bueno, empezamos, empezamos bien también, entonces nada, todo el mundo me está preguntando, ¿qué es ese paquetito? A mí también, no sé qué es, esto sí que sé qué es, la verdad es muy grande, ¿no? Digo, no sé qué es aquí dentro, porque es demasiado grande, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este, que a mí también me, no sé, me sorprende, ¿no? No sé qué es. Ah, mira esto, ah, bueno, yo compré un, compré un manual de venta, así que sí, no me acordaba, porque sé que había, había un, dos productos agotados, uno me lo devolvía el dinero, y el otro me lo iba a enviar cuando estaba disponible, pero bueno, eso es, sí, es un manual, sí, para, para, que te enseñe a vender esas cosas. Bueno, bueno, vale, la verdad que al final, ahora vamos al este, que es lo que tengo más ganas de abrir, vamos a ver aquí, a ver qué es, yo sé qué es, pero es que, de verdad, es muy grande, me extraña. Bueno, bueno, aquí siento todo el papelero, esas cosas, así, vale, ahí está la lectura, esas cosas, pero bueno, a ver, ahí, espera, a ver si me pega, si me pega todo. Bueno, bueno, vamos a ver, a ver, parece eso como Navidad, claro, mi regalo de Navidad, diga, diga ahora. Bueno, eso, ah, sí, ay, de verdad, gracias a Dios, me decía que, que estaba agotado, y al final me dijo, me dice que en cuanto sea disponible, me lo voy a enviar, me encanta, me encanta, esa es la, es para el portátil, pero bueno, yo, sí, lo compré para, así, eso, para trabajar, para, sí, para tener cosas, productos, y guay, ah, de verdad, me hicieron un buen, un gran, gran regalo, de verdad. Es aquí, aquí, tiene su, su esta, también atrás, tiene más compartimento, tiene más cosas, también atrás, tiene su, tiene otra, aquí tiene otra, Sí, sí, está, está, ah, sí, esto es como para la maleta, creo. Ay, de verdad, estoy muy, 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 muy contento, de verdad, guay, estoy muy, muy, de verdad, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo que, que sí, que está disponible, menos mal. Vale, vale, seguimos, a ver, y ahora, a ver, muy bien, muy bien, muy bien, a ver, que hay aquí, esto es, el, el gel de olivera, me alegro grande, es de, de melocotón, vale, compré uno de melocotón, Tengo, tengo también otro de melocotón, venían, venían dos, vale, fresco, muy frío, de verdad, está, está genial. Y, a ver, que más, a ver, es, compré el Mighty Master Green, eso es para dar energía, vale, el rojo es para relajar. De hecho, no sé, creo que tienen que haber copado el rojo, porque no sé, siempre me he estresado, pero bueno, venían, venía solo uno, no, venían dos, ah, mira, venían dos, de hecho, aquí están, está bien frío, está bien, ese conserva bien, la verdad, todo muy frío, está bien, aquí, aquí está. Luego, compré, uh, qué grande, compré el, 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 champujá el, el cuatro en uno, para el cuerpo, para la, la cara, el pelo, y, vea, vea, no sé, habla inglés, pero bueno, venía, era para todo. Pero mira, son 220, mm, huele genial, huele genial, sí, sí, huele genial, y son 250 mililitros, la verdad, me encanta. ¿Qué más? Es bien abierto, es la pasta de dientes, ya la probaremos, es la pasta de dientes aloe vera, vale, vía el gel, y yo compré la pasta, prefiero la pasta, vamos a ver cómo, a ver, ah, bueno, está cerrado, pero, wow, huele genial, aunque esté cerrado, huele genial, la verdad, a ver de probarlo. Luego esto, la probalance, que también lo vamos a utilizar, esto también para el estrenimiento, esto está muy bien para el estrenimiento, yo de hecho tengo que mejorar el estrenimiento, entonces me viene muy bien, así que nada, también para el reto 28 días, vale, el S ya viene, también, ok, y viva activa, ah mira, el red fruit, vale, y sé, ahora no recuerdo para qué sirve, pero sé que también, bueno, antioxidante, o, no sé, viento de mirarlo, vale, chico, yo soy nuevo en la empresa, entonces no, no recuerdo, pero sí, era confruttivo, y luego, ah mira, sí, compré dos, compré dos shampoo, porque me recomendaron, ya que estás, compré dos, y en la ley ha sido compré dos, así que ya tengo, me encanta, me encanta, y ahora, chico, viene, viene, por eso digo, que grande la caja, viene, ah, que, como pesa, viene el otro, así que bajamos esto, viene el otro, la verdad que sería el kit de inicio, vale, compré, compré, bueno, viene todo, va a ser el kit de inicio, vale, compré, me dijeron, aprovecha, viene más cosas, bueno, entonces aprovecho, esa parte, esa parte, vale, esto, la pasta de dientes, el shampoo, viene una parte, el kit sería esto, y este, vale, así que vamos a abrirlo, de verdad, estoy emocionado, vamos a ver, 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 uy, mira que guay, ah, sí, no me acordaba, ay, chico, a ver, espera, voy a ponerlo aquí, estoy muy contento, la verdad, a ver, mira, mira, este, chico, es el kit de los perfumes, vale, mira, viene con su, con su libidito, con todo lo, 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 lo profume, etc., y esta es la cajita de lo, a ver si, como se hable, creo que es, a ver, tiene que, como se es, a ver, que no quiero romperla, pero, ah, aquí está, aquí está, lo profume, esto para olerlo, hombre y mujer, vale, está, está genial, huele, huele, huele muy bien, así que ya, ya lo, ya lo, ya lo probaré, ya lo, lo haré oler, a la gente, muy bien, luego, mmm, prolas, eso no sé qué es, ah, bueno, eh, sí, lo del, no recuerdo, sí, para qué veía, no recuerdo este, el PH, el PH, sí, para el PH, eso tengo que preguntar, porque no sé utilizarlo, ya lo comentaré, a mi carísimo socio, que más, luego, manual de venta, ah, mira, yo compré otro, no, ah, bueno, no, no sé, compré uno, no, creo, ah, mira, creo que compré uno, digo, mira, bueno, da igual, no, si no se ve que venía con el kit, así, sí, sí, lo mismo, creo que sí, no, no recuerdo, pero bueno, y aquí más cosas, a ver, aquí que viene, aquí vienen varios, varios folhetos de aloe vera, a ver, con todos los productos de, algún producto de aloe vera, hace igual para darlo a la gente, la verdad, está, eso es lo que compré yo, creo que es este, viene genial, viene genial, la verdad, viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, imaginaos que venían diez, vale, genial, 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 me gusta, me gusta, ¿qué más? Ah, bueno, aquí ya lo veré, aquí son todos los, el, el catálogo, y el tiempo de Navidad, el catálogo de Navidad, y bueno, y más, más cosas que ya, con calma, veré, y chicos, mirad, 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 es lo que, ah, eso me empieza, es lo que me gustaba, es el, el, el kit, ¿no? eh, todo eso es el kit, ok, y aquí más productos, vale, si mirad, me llené la, me llené la casa del producto, así que vamos a ver, uh, mira la, la textura, está genial, está genial, y huele genial, ya, mi amigo, huele genial, viene su bolsita, por eso digo, quiero comprarla, que me, me encantó, aparte esta, que también me, me encanta, pero si, bueno, eso, esto lo lleva, y mirad, huele genial, la verdad, y aquí viene con, aquí, su, su producto, ok, viene, no sé que huele tan, tan fuerte, huele a, como esa gel, no, que yo utilizaba, ah, sí, es verdad, yo compré un producto a un amigo mío, mmm, es verdad, a ver si viene aquí, ah, aquí está, esa, termoloción, pero no, es raro que lo pongan aquí, yo compré un regalo a un amigo mío, esto no sé por qué está así, ah, vale, esto, eso se, se abrió, bueno, da igual, eso sí se abrió, bueno, da igual, pero si yo compré un producto a un amigo mío, que era el regalo de, el regalo de eso, no sé, que viene vacío, gel crema, no sé, no, no sé qué pasa aquí, bueno, mira, aquí viene la crema de, el gel, el gel, para los dientes, vale, compré la, la pasta, pero bueno, genial, es, no sé qué es, es, es el, el, el jabón, también me encanta, la crema, ah, la crema de día, la máscara, eso es la máscara, el estuario energético, y aquí, termoloción, con salto del gel, propolis, el face, creo que, me falta, si me falta, me falta, me falta dos productos, a ver si me lo envían, pero bueno, raro que me lo enviaron aquí, pero bueno, vamos, no sé, está esta, pero esta del termo, lotion, termo, creo que viene con el kit, yo compré aparte dos, pero bueno, no sé, voy, voy a preguntar, voy a preguntar a la empresa, qué pasó, y bueno, me encanta, me gusta mucho, la verdad, y la crema, bueno, plasma que llegó así, pero bueno, no pasa nada, no sé, qué pasa aquí, a ver, ah, mira, sí, claro, esa es la palita para no contaminarlo, está, 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 está muy bien, bueno, no sé lo que viene aquí, por lo que no es rota, es así, y si sale así para la palita y todo, bueno, bueno, habrá que probarla, la crema esa, y, ah, verdad, con mi verdad, estoy emocionado, nada, chicos, tengo pa, pa, mucho producto para probar, y, nada, si queréis también probarlo vosotros, la gente de Canarias, varios de Enquim Canarias, la gente de Canarias que quieran probarlo, y, bueno, ahora estoy muy contento, y, ah, verdad, este, este, no sé qué es, gel crema, no sé, está vacío, no sé, no sé cuál es este, está vacío, gel crema, refreshing, gel crema, eh, no creo que sea esta, porque esta es la gel crema, ah, sí, 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 es esta, vale, vale, es esta, sí, sí, claro, es esta, claro, solo que me la pusieron, me la pusieron aquí, es más bonita, me la pusieron aquí, me la pusieron aquí, me la pusieron aquí, la pusieron aquí, aquí, sí, sí, y la crema así también, y esto también, el chamón, vale, me la pusieron aquí, me la pusieron aquí, me la pusieron. Así que nada chicos, pues nada, si queréis comprar productos, si queréis ser clientes también para ahorrar dinero, un 40% y si queréis también un extra o trabajar directamente, me preguntáis y yo la verdad estoy encantado, ya probaré el producto, haré más vídeos, contaré, pero bueno hasta ahora la verdad estoy muy contento. Y bueno, pues nada, felices fiestas y bueno, nos vemos, chao, chao.